hola hola bienvenidos una vez más a esta la cocina de linda su cocina con nueva receta nuevas preparaciones un beso enorme para todos desde ya quiero invitarles si aún no lo han hecho y si eres nuevo en nuestro canal para que te suscribas ahí en nuestro canal de youtube en la cocina de linda activa la campanita de notificaciones con eso cada vez que estemos preparando una deliciosa receta eres el primero en enterarte también estamos en facebook me encantan recibir todos los comentarios saludos de nuestros seguidores y seguidoras desde muchísimos países del mundo gracias por sus comentarios y también tenemos una cuenta en instagram hoy rápidamente les voy a contar pensando en la salud en el bienestar y en una preparación práctica y sencilla vamos a hacer unas deliciosas galletas de avena sin gluten sin azúcar y lo que es más importante a la sartén sin horno bienvenidos estos son los ingredientes hoy la avena en hojuelas es nuestro ingrediente principal aquí tenemos taza y media aproximadamente 150 gramos 60 gramos de avena molida o avena en polvo un huevo entero media taza de aceite de coco es el que voy a utilizar hoy pero usted también lo puede reemplazar por aceite de canola o aceite de girasol hoy voy a utilizar miel de panela orgánica usted puede reemplazarla también por miel de abejas por piloncillo este es el mismo piloncillo así se le conoce a la panela en algunos países vamos a requerir una manzana ya sea roja verde la de su preferencia una cucharadita de esencia de vainilla una cucharadita de polvo para hornear una cucharadita de canela en polvo comenzamos en este bol ubicamos el huevo y podemos batir con varillas agregamos la miel de panela esta miel es a su gusto no se consideran que deben quedar las galletitas más dulces pues ustedes van probando de pronto después y van agregando más agregamos la esencia el aceite de coco y batimos hasta mezclar bien estos ingredientes no es necesario usar batidora con unas varillas con un tenedor esta receta es muy muy práctica la idea es que puedan compartir un fin de semana con sus hijos en casa esta receta todos a la cocina además es que es muy sana porque no tiene azúcar porque es libre de gluten y porque vamos a poner unos trocitos de manzana bueno ya así ya esto es miramos si nos hace falta un poquito de más miel le agregamos ahora vamos a incorporar las hojuelas la harina de avena no esta es harina de avena también si desean pueden utilizar harina de almendras la canela y el polvo para hornear y ahora cambiamos a una espátula y vamos a incorporar esta receta es supremamente sencilla de realizar y es deliciosa no tiene que prender el horno la puede hacer en la estufa en un sartén y ahora le metemos mano para poder realizar las galletitas hay quienes también en este momento le pueden agregar frutos secos si desean uvas pasas arándanos yo lo voy a hacer solo con manzanita finalmente agregamos la manzanita verde picada en cuadritos y seguimos revolviendo y vamos a empezar a calentar el sartén en la estufa a precalentar nuestra nuestro sartén donde vamos a poner las galletitas vamos ubicando las galletitas de acuerdo al tamaño están muy húmedas cuánto pueden durar en la en el sartén eso sí ya depende usted cuando considere que estén duritas las podemos ir volteando después de unos 4 minutos y así terminamos hoy nuestra receta en la cocina de linda una preparación saludable unas galletitas de avena sin gluten endulzadas con miel de panela deliciosas de manera que pónganse las pilas a prepararlas así quedaron bueno ustedes ven parecen como si fuera carnita de hamburguesa pero son unas galletitas muy ricas y lo que es más fácil sin horno al sartén esa porción que yo les di con esas medidas alcanzan aproximadamente para 10 galletas de manera que pónganse las pilas a prepararlas vamos a saborear quedaron los trocitos de manzana exquisitos y quedaron con bastante manzana por eso a veces no quedaron tan compactas sino que se tienden a quebrar pero bueno son muy caseras y lo importante es que ustedes también la realicen en casa amigos un abrazo enorme prepárense para la próxima receta en 8 días nos encontraremos en una próxima oportunidad con una nueva receta antes de irme quiero recordarles que estas se pueden dejar en el refrigerador o en la nevera para que puedan durarle más mucho más tiempo quedan tostaditas nos encontramos en una próxima oportunidad ya saben esta es la cocina de linda hasta la próxima que se restanaga y también a la receta la receta la receta y de la receta con un en la receta y Gracias por ver el video.